Y vamos a la actividad del partido de talla internacional, partido de fogueo entre Xela Jumario Camposeco y el equipo de Jicaral Cercoba de Costa Rica. Al once inicial del técnico Walter Horacio González para Xela, Álvaro García en la portería, Rafa González, Edgar Macal, Wilson Godoy, Darío Ferreira, Kevin Norales, Juan Antonio Yash, Gerardo Arias, Carlos Camiani Félix, Gonzalo Vivanco y Víctor Alexis Mata. De lado el conjunto costarricense, dirigido por el técnico Justin Campos, estuvo Yusef Delgado en la portería, Rafael Núñez, también Jason Molina, el caso de Marco Barrantes, Sergio Córdoba, Luis Anet, Giovanni Cantillano, también estuvo Javier Camareno, el caso también de Jeffrey Valverde, Yonaike Mora y también Tiago Farías Dacilo. A esta gira internacional del conjunto recién ascendido de la liga de Costa Rica a lo que es el fútbol mayor allá en el torneo que va a arrancar ya casi en una semana, en pocos días arranca el torneo en Costa Rica. Y bueno, un equipo de Xela que mostró muy buen fútbol, buen ordenamiento dentro del campo y terminó ganando el partido. Acá nace la apertura en el marcador en esta jugada donde Edgar Macal se la va a dar servidita ahí a Carlos Camiani ante la salida del guardameta del conjunto de Jicaral. El caso de Yusef Delgado, pues que se quedaba ahí con la situación y era entonces la apertura en el marcador. Partido que también tuvo una buena cantidad de público en el graderío del estadio Mario Camposeco. Y esto ocurría en apenas 11 minutos de haber arrancado el partido en las instalaciones del Mario Camposeco. Acá se va a perder la concentración en salida y es Kevin Norales que va a ganar la pelota. Le gana la espalda ahí a la línea defensiva del conjunto de Jicaral Cercoba. Y al 21, pues con este potente disparo como es característico en el jugador que viene ahora pues a militar con el equipo de Xelajú. Empezaba entonces la segunda anotación en el partido y cómodamente en 21 minutos el conjunto de Xelajú pues ganaba su partido de fogueo internacional acá en el Mario Camposeco. Conte una muy buena cantidad de público, potente disparo, raso, nada que hacer para el guardameta del conjunto de Jicaral. Que por cierto va a arrancar el torneo el próximo 21 de julio. Va a estar visitando al conjunto de Municipal Grecia en su debut en Liga Mayor en el torneo Apertura 2019 de la Liga de Costa Rica. Este centro interesante de Wilson Godoy. Y al 28 pues el argentino Gonzalo Vivanco ahí tenía este testarazo que se iba la pelota al fondo de la portería. Y era entonces como se daba el 3 a 0 en el partido. Muy buena la asistencia acá de Wilson Godoy. Y atento y puntual en la llegada el caso de Gonzalo Vivanco para lo que era entonces el 3 a 0 en el marcador. Alguna reacción por parte del conjunto costarricense. Y este disparo que se iba a ir ahí a morir arriba de la portería defendida por el guardameta Álvaro García. Una jugada más donde Camiani pues llegaba con la posibilidad. Y en este tiro de esquina pues van a ser al 38 el doblete de Carlos Camiani en el partido. El testarazo, las marcas que se quedaron ahí pues en el camino. Y era entonces el 4 a 0 en el marcador. Algunas variantes que se dieron ya en la segunda parte para ambos equipos. El panorama pues cambió, varió un poco en cuanto al volumen de juego que pudieron dar ambos equipos en este partido de preparación. Recordemos de que el conjunto de Jicaral venía de haberle ganado al conjunto de Cobán 4 a 1. Luego había empatado en esta gira frente al conjunto de Guastatoya. Y su tercera presentación en el Mario Camposeco este día miércoles frente al equipo de Xelajú. Pues en lo que corresponde a la preparación de ambos equipos. Sirve de mucho estos partidos, esta clase de fogueos que se da directamente. Y en esta oportunidad pues se tuvo la presencia en Quetzaltenango del conjunto Jicaral-Cercoba. Que va a estar debutando en el torneo Apertura 2019. Ya casi en una semana directamente su participación. Luego del ascenso que se dio hace apenas pues el 2 de junio tuvo el partido de ascenso. Y ahí está entonces ya metido de lleno el equipo dirigido por Justin Campos. Para lo que va a ser el arranque del torneo en la Apertura 2019 en Costa Rica. Mientras que Xelajú va a recibir al equipo de Municipal en la jornada 1. El próximo 27 de julio en el Mario Camposeco. Luego pues se daban las variantes en la segunda parte. Esas son imágenes del partido. Potente disparo de Mario el Toro Castellanos. Y al final entonces la pelota siga al fondo para el 4 a 0 en el marcador. Xelajú se prepara, hará viaje el fin de semana. Va a visitar al equipo de Achuapa a las 11 de la mañana el partido. Mientras que Jicaral continúa su gira el viernes. Visitando al conjunto de Malacateco a las 7 de la noche. Y finaliza el domingo enfrentando al conjunto de Misco. Esta ha sido la información gracias al Ente Deportivo Oficial. El resumen de juego internacional amistoso. Con la victoria del equipo de Xelajú. Que bueno, sigue preparándose entonces para lo que es el arranque del torneo de apertura 2019. Acá en Guatemala.